La Juez de Atención Permanente le impulsó tres meses de prisión preventiva a nuestro representado, Martín González, entendiendo que era la medida que correspondía. Nosotros sabemos que en hechos de esta naturaleza normalmente los jueces acogen la solicitud del Ministerio Público. La intención de nuestro cliente en ningún momento es la de negar su participación en esos hechos, sino la de demostrar en el transcurso del proceso que los hechos no ocurrieron como está señalando el Ministerio Público. Por eso lo haremos más adelante. Se le conoció media de cohesión al ciudadano Martín por la muerte del ingeniero agrónomo. Eso fue un hecho que sucedió ahí en Sánchez Águila. Se le impuso tres meses de prisión preventiva en este momento. Los elementos constitutivos lo estamos acusando de asesinato, ya que ese ciudadano, antes de cometer el hecho, discutió y se trasladó a otro lugar a buscar un arma que portaba de forma ilegal, y regresa y cometió el hecho. Nosotros entendemos que es un hecho lamentable que sucediera entre personas profesionales, pero él aparentemente premeditó el hecho, por lo que nosotros entendemos que la calificación que se ajusta es la de asesinato, por lo que vamos detrás de 30 años para ese ciudadano. Es la sentencia que se acoge a los hechos ya que serán fijados más adelante en el proceso. Ahora se le impuso tres meses de prisión preventiva. Licenciado Ramón de León. Realmente vamos a esperar que la justicia haga su trabajo ante un crimen demasiado inhumano. Realmente nosotros como familia estamos bastante tristes. Repito, vamos a esperar que los jueces cumplan con su deber, porque tenemos pruebas, muchas evidencias de que él ha sido culpable, y podemos considerar que no fue solo un crimen, sino que intentó asesinar la esposa de mi hermano, aparte de que un adolescente, si no sale corriendo, también pudo haber sido agredida, aparte de que deja unos tres menores huérfanos de padres, el cual dependían en un 100% de todo lo que ellos necesitaban. Gracias. Francisco Napoleón Ovalle.